El viernes pasado el Olympique de Marsella rescató un empate a uno como local ante el Montpellier, resultado que dejó al cuadro de Alexis Sánchez en la tercera posición y fuera de la clasificación directa a la Champions League. Con la preocupación de recuperar el cupo a la orejona al Marsella, se le avecina otro desafío, como retener al delantero de La Roja. Sánchez termina contrato el 30 de junio de este 2023, y ha dejado en claro que decidirá su futuro cuando la temporada esté llegando a su fin. Asimismo en Francia no están todos contentos con el nivel del tocovillano, y dieron a conocer cuatro motivos para que el equipo francés decidiera no renovarle el contrato al golear histórico de La Roja. El medio Le Cotidien du Sport de Francia señaló que una de las razones es la edad de Alexis, esto porque en diciembre cumple 35 años, y ponen en duda su capacidad física para las próximas temporadas. La segunda es la poca efectividad de Sánchez, en el país galo resalta en el promedio de gol, y que arrastra desde cuando era jugador del Manchester United e Inter de Milán. Solo 18 goles en 115 partidos entre los dos equipos, son números que preocupan en el país donde juega. El tercer punto de crítica del citado medio es la poca influencia que tuvo Alexis Sánchez en la Champions League. Señalan que como figura del equipo marca dos goles en cinco partidos, no contabilizar asistencias, y no evitar la eliminación en fase de grupos, son aspectos que no lo hacen intocable. Finalmente la cuarta lista tiene que ver con Petinha, para darle cabida en el once inicial, Igor Tudor planea quitarle la posición de centro delantero a Alexis, para que la ocupe el portugués. Situación que no ven con malos ojos en Francia, de cara al 2024. ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias!